Buenas noches. Hoy, como les decía, en Opinión Experta tenemos a la Directora de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada. Con ella vamos a conversar acerca de la puesta en funcionamiento de diferentes cárceles o prisiones, modelos que ya inician a dar servicios a los recintos que estaban prácticamente, no prácticamente, en estado de hacinamiento en la mayoría de las cárceles de la República Dominicana. Un proyecto que, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en el sistema penitenciario de la República Dominicana y hoy por eso queremos presentarlo en Opiniones. Julieta, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor y una oportunidad maravillosa de poder compartir con tus televidentes toda esta buena nueva que está sucediendo en el país en el sistema penitenciario nacional. Bueno, son muchos los retos, muchas las inquietudes que presenta este proyecto que ya es realidad. Yo tuve la oportunidad de participar, y agradezco la invitación de ustedes, como tanto desde el primer Picasso en uno de estos recintos, que fue el de San Luis o Nueva Victoria, y hasta ahora que ya se ponen en funcionamiento, he visto la evolución de este proceso. Pero me gustaría escuchar de parte de ustedes como institución, en tu persona, cuál es la importancia de este proyecto y los detalles que tú entiendas son más importantes con relación a la entrada ya en función de estas cárceles. Pues mira, hace dos años, el Procurador General de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez, inició lo que llamó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional. Esto motivado por el gran hacinamiento que existía prácticamente en todas las cárceles que operan bajo el sistema tradicional, que es como lo conocemos, y la capacidad a tope que había en los centros del nuevo modelo de gestión penitenciario, que es un proyecto que se viene ejecutando en la Procuraduría desde hace ya una década, más o menos. Entonces, el Procurador Rodríguez decidió echar a andar este plan basado en dos ejes fundamentales. Un eje que tiene que ver con la construcción y ampliación de espacios, dotar al sistema de 12.000 nuevos espacios para poder tener las condiciones físicas, el hábitat adecuado para entonces poder ser efectivos en el segundo eje, que es el eje de la rehabilitación y reeducación de los internos, que es lo que va a contribuir al final con el, digamos que con el objetivo macro final de todo esto, que es devolver a la sociedad personas que puedan reinsertarse en la misma de manera positiva. Y que no vuelvan a delinquir. Porque, como todos sabemos, en estas condiciones que tenemos ahora, que ha existido por décadas, principalmente en el sistema tradicional, se hace muy difícil lograr esa rehabilitación por el alto nivel de hacinamiento que existe. Y nosotros, como autoridad, tenemos el compromiso y el deber de rehabilitar esos internos para que no vuelvan a delinquir y no vuelvan a cometer actos que dañen a la sociedad. Porque nosotros, como todos sabemos, ni tenemos pena de muerte, ni tenemos cadena perpetua. Por lo tanto, esas personas que se encuentran privadas de libertad, en esas condiciones infrahumanas, tarde o más temprano que tarde, van a salir y van a salir a cometer los mismos errores, los mismos delitos, porque no pudieron rehabilitarse, rehabilitarse positivamente. ¿De cuántas nuevas instalaciones hablamos? Sé que unas se están remodelando y otras se han construido desde cero. Así es. Entonces, se hizo un estudio y se determinó que había la necesidad de construir 12.000 nuevos espacios. Esos 12.000 nuevos espacios están distribuidos en ampliaciones que se han hecho, por ejemplo, en los centros de corrección del nuevo modelo, como te decía, que ya tienen más de una década, bueno, pues, están a toda capacidad. Entonces, algunos se decidieron realizarle ampliaciones a algunos de ellos, como fue el caso, por ejemplo, de Najayo, que tú visitaste antes de ayer. Fíjate que el área que vimos, un área totalmente nueva de cuatro edificios, con una capacidad para 776 nuevos internos o nuevos espacios. Esperamos que nos podamos. Ojalá. Y la construcción de otras totalmente nuevas, como es el caso de la Nueva Victoria, que todos conocemos este megaproyecto. Es más que una cárcel, es un centro penitenciario, un complejo penitenciario, tanto por el tamaño como por el diseño con que va a operar, está también una cárcel. Las reglas llamadas Nelson Mandela, eso me llama mucho la atención, son las directrices que establece o se establecen desde la ONU para el trato a las personas privadas de libertad. Pero me da mucha curiosidad saber qué le garantiza a ustedes que este proyecto, la forma en que se ha visualizado y se ha estructurado, se vaya a cumplir. Y lo pregunto porque esta gestión actual del procurador Rodríguez, en agosto concluye, ¿no? Y estas instalaciones se están entregando entre junio y julio. ¿Qué garantía hay, si hay en esta estructura algo que garantice que las autoridades que vengan y que sustituyan vayan a cumplir con esos parámetros? Bueno, los parámetros establecidos por las reglas Mandela ya están, digamos, que implementados, porque esto se refiere básicamente a algunas condiciones de física, es decir, que los internos tengan un mínimo de espacio para su hábitat natural dentro de la cárcel, unos niveles de ventilación, unos niveles de luminosidad, iluminación. Igualmente, entonces, lo que tiene que ver con los programas de talleres y ese tipo de programas que se realizan. Ahora bien, ¿cómo garantizar que esto continúe? Esto es un proyecto de país, un proyecto de país. Obviamente, el magistrado Jean Alain Rodríguez está dejando un legado en su gestión y está ahí. Es decir, necesitábamos 12.000 nuevos espacios. Necesitábamos construir esos espacios con las garantías de las reglas Mandela para que puedan ser positivos los resultados de los programas que se van a implementar ahí dentro. Ahora bien, toca al gobierno que llegue continuar con esto. Y yo creo que lo hará porque el país está empoderado de este proyecto. El país, por décadas, ha demandado que esta situación que existe en las cárceles, principalmente, por ejemplo, en la cárcel La Victoria, porque es la que tiene mayores niveles de hacinamiento, tiene alrededor de 8.000 y tantos internos, su capacidad es para alrededor de 1.000. Entonces, las condiciones que ahí se viven son infrahumanas. El país está atento a este proyecto. El país, yo pienso que va a defender este proyecto y el gobierno que venga no tendrá otra alternativa que no sea continuarlo. Porque además, este es un proyecto que impacta positivamente desde muchísimos puntos de vista al país. Y uno de ellos es, por ejemplo, los derechos humanos. Con este proyecto... Es lo más importante. Es lo más importante. Me impactó muchísimo el área, por ejemplo, del materno infantil, cómo se toma en cuenta en el caso de las mujeres que llegan en estado de embarazo al recinto. La parte del respeto, por ejemplo, a la diversidad de cultos, porque según nos informaron, van a tener espacio de capillas o iglesias para los diferentes credos, iglesia cristiana, católica, etc. O sea que vamos a presentar algunas imágenes para que se conozca un poco de qué hablamos. Me hubiese gustado presentar un antes, un después, a lo que tenemos ahora, contra lo nuevo. Pero lo que tenemos creo que todos de una u otra forma está en películas. Ya lo hemos visto. Si hablamos de presupuesto, Julieta, ¿esto se construyó con los recursos de Odebrecht? ¿Qué pasó con esto? ¿Si se completó el pago? ¿Si no? ¿Cómo se construyó esta obra? ¿O estas obras? Porque son varias. Sí, se iniciaron con los recursos de Odebrecht y se han continuado con los recursos del presupuesto nacional. Bien. Tú mencionabas algo muy interesante y es que el materno infantil. Es la primera vez que en el país se construye un hospital materno infantil en una cárcel. Pero también la ampliación que se está haciendo en Ajayo Hombre con una unidad de máxima seguridad también es algo sumamente importante. Porque la seguridad es también un elemento sumamente importante en todo lo que tiene que ver en la gestión y manejo de una cárcel. Nosotros estamos y dejamos inaugurado también el martes pasado una cárcel de máxima seguridad en Ajayo Hombre. Habrá otra cárcel de máxima seguridad en la Nueva Victoria. Lo que tú mencionabas de los diferentes espacios para los diferentes credos también está establecido. Pero también la parte de los talleres que tiene que ver con la parte ocupacional de los internos que están allí. Las canchas. El tema del deporte que es sumamente también importante en el desarrollo integral del ser humano. Y el deporteo de los presos que venden, que tienen negocios, ahí se va a acabar esto. Porque eso afecta incluso la parte externa. Hay muchas denuncias de personas que las llaman desde las cárceles y que son estafadas a través del teléfono. Y siempre se habla de que en muchas de estas situaciones participan reclusos de diferentes cárceles. Mira, te decía que el hacinamiento es la madre de todos los males que se dan a lo interno de las cárceles. Porque con una casa súper poblada, esto genera una falta de control ideal, digamos, de parte de las autoridades. Entonces, se generan todos esos males, el tráfico de los celulares que entran. Nosotros vivimos haciendo permanentemente quedadas en las diferentes cárceles y quitamos celulares. Pero vuelve otra vez, porque también tenemos que entender que la mayoría de las cárceles nuestras tampoco estaban diseñadas, no estaban, por lo tanto, no operan con un sistema de seguridad confiable. Ahora, eso va a ser cosa del pasado, porque todos estos nuevos centros, estas ampliaciones y estas nuevas construcciones, tienen una parte importante con el tema de la seguridad. Y tendrán seguridad, un sistema de seguridad de última generación, donde inclusive el interno que llegue, se le va a tomar los datos biométricos. Porque ustedes saben también que hay, y eso es muy usual, que por ejemplo, cuando los agentes del orden y de la seguridad del Estado apresan a una persona, ellos lo primero que hacen es que botan la cédula. Entonces, no tengo cédula, y te dan otro nombre, y hay muchas falencias en ese sentido. Pero ya, por ejemplo, no importa que tú botes tu cédula y que tú digas que te llamas Julieta, porque cuando tú vas a ingresar al centro, el sistema de seguridad instalado va a tomar tus datos biométricos y va a salir que no eres Julieta, sino que eres plenio. Entonces, ¿cómo es parte de la seguridad que va, que caracterizará estos nuevos centros? Me parece sumamente importante, como decía al inicio, yo creo que esto va a ser un nuevo paradigma en cuanto al sistema penitenciario, el trato humano, pero también la reinserción, que debe ser lo más importante, en un proceso de privación de libertad. Finalmente, Julieta, el tiempo se nos agota. Tú conoces cómo es el manejo del tiempo en los medios. Pero quisiera saber muy breve, ¿cómo va la situación con los reclusos que se habían contagiado del COVID-19? ¿Cuánto quedan contagiados? ¿Cuál es la situación actual en este sentido? Mira, a nivel general, de los 27.000 internos aproximadamente que tenemos en el sistema, tuvimos unos 400 y tantos, casi 500 personas que resultaron infectadas. Pero de ese número ya 200 y pico han sido recuperados y la otra cantidad están siendo llevando a cabo su tratamiento en los centros de aislamiento que se dispusieron para ello. Tú recordarás que se anunció un plan integral que se llevó a cabo tan pronto empezaron a conocerse los primeros casos positivos en la victoria. Este proyecto, plan, ha sido bastante efectivo porque hemos logrado contener, fíjate que aún con los niveles de hacinamiento que existen en nuestra cárcel, pues relativamente el número de personas contagiadas, pues diríamos que es mínimo. Y cuando hablamos de esas personas, ¿cuál es el personal que presta servicios? ¿O solamente hablamos de reclusos? Solamente estamos hablando de reclusos. Hubo algunos casos de, no tengo a mano ahora el dato de cuántos, pero sí hubo también algunos agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario que dieron positivo, pero todos ya fueron tratados y ya se han recuperado. De hecho, nosotros tenemos haciendo pruebas porque para los relevos de estos agentes tenemos que hacer las pruebas. Entonces, eso también fue toda una metodología que se llevó a cabo bastante positiva en el sentido de que se le hicieron las pruebas. Cuando salió el brote, bueno, ya los que estaban ahí no pudieron salir. Tuvieron que quedar y esperar a que se le hicieran las pruebas a los agentes que estaban fuera, que lo iban a relevar. Y entonces, cuando tuvimos los resultados de esos agentes, entonces hicimos el relevo. Y a esos que salieron, entonces le hicimos la prueba. Es decir que yo pienso que se ha manejado de una manera muy meticulosa el tema y los resultados están ahí, que podríamos decir que son bastante alentadores. Muy bien, o sea, que estábamos con tu inquieta. Muchísimas gracias, de verdad, siempre muy oportuna y receptiva a nuestras invitaciones. Y nada, desear el mejor de los éxitos en este proyecto y sobre todo también a ustedes que están haciendo una labor titánica para que esto pueda dejarse implementado antes de agosto. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente en Opiniones. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.